Buen día amigos, le habla Hans da Silva de Multiservicios Electrónica Integral Hans da Silva Hoy vamos a hablar de una herramienta tipo laboratorio que he construido con muy pocos materiales reciclables, pero que yo les voy a explicar su funcionamiento Esta herramienta nos sirve incluso para trasladarla al domicilio Moverla incluso en el mismo taller y lo que tenemos en sí es muy sencillo Lo que tenemos es muy sencillo, tenemos diferentes voltajes, voltajes AC y voltajes DC Tenemos lámpara en serie y tenemos otro circuito en serie, pero con una fuente DC Ya vamos a explicar para qué nos sirve o para qué nos sirve cada cosa acá Todo parte de un transformador toroidal, en este caso yo lo saqué de un sistema de audio de potencia Que lamentándolo mucho no se pudo recuperar El cliente me dijo, ¿sabes qué? Quédatelo Me lo regaló, bueno yo lo saqué y dije, bueno me puede servir para algo Entonces me lo ingenié y este transformador lo que hace es que tiene un devanado primario de 220 voltios alternos Para 220 voltios alternos mejor dicho y dos voltajes de salida Un voltaje de salida de 14 voltios AC y un voltaje de salida de 34 voltios AC Yo dije, bueno quizás ese voltaje me pueda servir para algo de repente Por ejemplo, 14 voltios AC nos sirve para probar motores de hornos de microondas Que muchos se alimentan con voltajes alternos pequeños o 34 voltios igualmente Entonces, la historia comienza en el transformador, ¿verdad? El transformador, como les dije, maneja tres bobinados El primario 220 para 220 y dos de salida con voltajes más pequeños El cual, aquí tengo una fuente también, dos fuentes de aparatos distintos Una de un DVD y otra de un aparato parecido a un DVD y hacía otra función Donde de esta fuente me saqué los voltajes de salida de 22 voltios DC, 12 voltios DC, 5 voltios DC y la GND de tierra respectivamente ¿Cómo conecté esta fuente? Bueno, del mismo devanado primario del transformador ¿Ya? Y ahí dejé la conexión Bueno, ¿para qué nos sirve ese voltaje? Bueno, diferente para alimentar diferentes circuitos Para no estar llevando la fuente de alimentación externa a la casa, ¿no? Para que todo esté integrado acá Tengo, cuento con voltajes alternos pequeños Cuento con un voltaje alterno de 220 completo, directo Aquí yo al solo conectar el aparato Tengo 220 voltios alternos acá Acá tengo una lámpara en serie ¿Ya? Que solo me va a dar 220 Si yo enciendo o bajo de aquí Pero esto está conectado en serie Me hace otra función Un probador de cortos ¿Verdad? Y todo parte de acá De este cable de alimentación Este cable de alimentación tiene un respectivo interruptor Que solamente va a dejar pasar todos los voltajes Si yo lo aprieto desde acá O sea, eso es para con la cuestión de no estar desenchufando acá a rato ¿Verdad? Por su parte Contamos con otra fuente por acá Que esto sí ya tiene polaridad Polaridad en... Es positiva y negativa Tengo un cable acá, vean Es otro cable Esto aquí sencillamente nos entrega 300 voltios DC Pero está conectado con una lámpara en serie Para que yo pueda hacer esto Y no tenga problemas de corto Esto me sirve para probar los dios de horno de microondas, por ejemplo O para probar varios diferentes tipos de componentes Y me ingenie Que este voltaje incluso yo lo puedo reducir a 50 voltios Ya les voy a explicar Vean Vean esto Yo Tengo acá El cable principal Y lo voy a conectar a una red eléctrica Lo conecté Con el multímetro digital Prendo y lo voy a colocar Lo primero en alterna Alterna 1000 Ahí está Y... Voy a pararme aquí por ejemplo No tengo voltaje ¿Por qué? Porque el interruptor principal está bajado Yo enciendo Ahí encendí Y lo pongo en alterna Y ahí tengo voltaje de 224 Si yo bajo la señal desde acá El interruptor El voltaje desaparece Aquí tenemos El voltaje de 34 voltios AC Lo tengo abajo Si yo lo subo Voy a bajar la escala Voy a bajar la escala a 200 Y si enciendo Me aparecen los 34 voltios AC Al igual que acá Yo pongo acá Me aparecen ¿Cuántos? 14,5 voltios Bueno 14 voltios Vamos a ponerle Entonces yo tengo 34 voltios AC 14 voltios AC Y por este lado 220 voltios Bueno En este caso Tengo que subir la escala 220 voltios Alterna Por su parte Acá Fíjense que yo pongo aquí Y no tengo voltaje ¿Por qué? Porque el interruptor está abajo Si yo enciendo Me aparece el voltaje Este interruptor Está conectado Con esta parte de acá Con este foco En serie ¿Para qué? Para ser sencillamente Un probador de cortos Donde si yo conecto El aparato aquí Yo puedo saber Si el aparato Tiene corto O no tiene corto Ustedes me han estado Viendo la lámpara En serie Y yo se las voy a subir Para que ustedes puedan ver Cómo se hace Es sencillo Y vean Yo voy a sacar Este cable de acá Voy a utilizarlo Simplemente como referencia Ahí está Y si yo choco Vean Me prende El foco Ahí está Simplemente es un probador De cortos ¿Ya? Que nos sirve Para conectar el aparato Para proteger el aparato En sí Yo saco Y voy a volver A este cable A su puente Aquí obviamente Yo no tengo nada ¿Vean? ¿Cómo hago yo Para alimentar ya Esta parte Esta fuente? Bueno Fíjense que aquí Yo tengo conectado Un Un foco Que lo tengo conectado A la alterna A la parte primaria ¿Esto para qué? ¿Por qué puse este foco? Simplemente Para darme cuenta De que Darme cuenta Cuando esté energizado O no esté energizado Entonces yo voy a conectar Esto Automáticamente Acá Una vez que yo enchufe Fíjense que tengo El foquito Que me sirve Prácticamente como un diodo Donde me está avisando Que ya hay voltaje En la fuente De este lado ¿Verdad? Y aquí Ya yo tengo un voltaje Automáticamente ¿Por qué? Porque no lo tengo Como interruptor Más adelante Le voy a colocar Un interruptor Aquí yo tengo voltaje Pero voltaje DC Voy a pasar la escala Del multímetro A mil Y Fíjense que tengo Negro, rojo El negro con el negro Y El rojo con el rojo Y fíjense que tengo 300 voltios Claro En este caso Me marca polaridad negativa Porque sencillamente Hice lo siguiente Volteé el cable Fíjense que aquí Yo puse positivo Y negativo Entonces tengo que voltear el cable Ahí está Obviamente no va a haber Ningún problema Pero lo ideal es Hacer las cosas bien Ahí sí Tengo 300 voltios ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para probar Tíos de horno De microondas ¿Qué pasa si yo Toco esto Con esto? Pues no va a pasar nada Simplemente se me va a encender El otro foco Vean Ahí está Pero esto no es Una lámpara en serie Con AC Sino con DC ¿Para qué? Bueno Sencillamente Para probar Los diodos De horno De microondas Y yo voy a Primero que nada Voy a asegurarme De que no haya voltaje acá Y automáticamente Tiene una resistencia Que me descarga automáticamente Los 300 voltios Hay que tener cuidado aquí Porque es voltaje muy alto Entonces fíjense Que tiene el cátodo El cátodo acá Y el ánodo acá Ahí está Y voy a encender de nuevo ¿Qué va a pasar? Que tiene que encender El foco Ahí está Encendió Está conduciendo el diodo Si yo Le doy la vuelta Ahí está Cátodo con ánodo Acá está Ahí está Está conectado Cátodo con ánodo Y ánodo con cátodo Entonces ahí yo Enchugo Él lo puede encender Fíjense que nada más Me enciende el principal Porque es el que me está avisando De que hay corriente Constante Me sigue habiendo el voltaje allí Pero no está conduciendo El diodo está bueno Entonces Eso Nos sirve para probar Muchas partes ¿Ya? Y si yo quiero reducir Este voltaje A 50 voltios DC Simplemente conecto En vez de conectar A 220 Lo conecto A 34 voltios AC Y me reduce Automáticamente El voltaje A 50 voltios Para no sobrecargar Por ejemplo En algunos tipos de diodos Por su parte Cuentamos con voltajes DC De 22 voltios Me agarro de la tierra ¿Cuál es la tierra? La primera Ahí lo tengo marcado TND Y aquí tengo los voltajes En este caso Me subo Perdón Acá ADC Tengo 22 voltios Tengo 12 voltios Y tengo 5 voltios Señores Síganme por mi canal Apóyenme Multiservicio Electrónica Integral Hans da Silva Síganme por YouTube Y comparte la información Próximamente Estaré subiendo El diagrama Y la información De este laboratorio Saludos